Vamos a continuar con la segunda parte de monitoreo hermodinámico y la segunda parte de sistemas de termodilusión, donde vamos a ver ahora los sistemas mínimamente invasivos. Ya explicamos un poco sobre monitoreo con swangans y parámetros de perfusión disular. Vamos ahora a ver un poco sobre monitoreo mínimamente invasivo. Los sistemas actuales, como la plataforma EV1000, que es la que contamos en nuestro servicio, permiten simplemente con un acceso vascular central venoso y una línea arterial, con este tipo de sensores, el preset, el sensor FlowTrack y el VolumeView, permite medir muchos datos, valorar la hemodinamia y algunos datos nuevos que son de mucha utilidad que vamos a describir ahora. Por un lado, este sistema me permite tener un acceso vascular central, que se coloca como cualquier acceso vascular, que queda en la aurícula derecha, no progresa más allá, por lo tanto, no mide presión WETS, no mide presiones en cavidades. Si me permite medir saturación venosa central en forma continua y después con los puertos donde los puedo usar como cualquier acceso vascular. El sensor FlowTrack se coloca en la línea arterial, es mínimamente invasivo o solo una punción arterial y permite hacer el análisis del volumen sistólico, de la frecuencia, del gasto cardíaco y de la variación de volumen sistólico. Si yo logro poner un transductor de presión en la parte venosa, y pongo este sistema, podré medir resistencias vasculares sistémicas. Debe quedar claro que el sensor FlowTrack no mide gasto cardíaco, lo calcula, lo que hace es un análisis de la onda de presión de pulso y calcula o estima el gasto cardíaco. Analiza la pendiente de la curva de ascenso de pulso, analiza el área debajo de la curva de pulso, analiza la mueca sistólica y en base de eso calcula las características del gasto cardíaco. Lo multiplica por la frecuencia y me da el gasto. Este es el sistema o la fórmula matemática que usa para calcular gasto cardíaco, frecuencia cardíaca por volumen sistólico, estimado o calculado por el análisis de la onda de pulso. El sistema VolumeView lo que hace es permitirme calcular termodilusión y por lo tanto sin medir gasto cardíaco, no calcularlo. Lo que no puedo es colocar ambos sistemas en forma simultánea o coloco el sistema FlowTrack o coloco el sistema VolumeView. Como ambos se conectan en la parte arterial, no puedo conectarlos al unísono. Entonces debería decir, es decir, si mi paciente tiene alguna contraindicación para usar el sistema FlowTrack, es decir, no me sirve la onda de presión de pulso, porque tiene fibrilación auricular, porque está sumamente taquicárdico, o porque estoy ventilando mi estrés con volúmenes muy bajos, todas situaciones que me hacen valorar erróneamente la onda de presión de pulso, podré decidir poner un sistema de termodilusión que aparte me va a ofrecer otros datos. La termodilusión transpulmonar es diferente a la transcardíaca, porque se inyecta desde una vena y se lee en la arteria femoral. Al inyectar el trazador, va a pasar por las cavidades derechas, pulmón, cavidad de izquierda, aorta, y después se va a leer en la arteria femoral. Por lo tanto, pasó a través de todo el árbol pulmonar. Y esto es más que interesante. Es decir, porque todos los lugares por donde transcurre el trazador, hacen que vaya perdiendo temperatura. Y por lo tanto, va a llegar a la arteria femoral con diferentes caídas o cambios de temperatura que van a depender de los diferentes lugares por donde pasó el trazador. Por lo tanto, podremos medir el volumen de trazador que se perdió en las cavidades derechas, en las cavidades izquierdas o en el árbol pulmonar. O sea, datos que son más que interesantes. La técnica es exactamente igual que con el SWAN. 10 mililitros de una solución a temperatura ambiente, de una solución de volumen conocido y temperatura conocida. Se inyecta por el puerto del acceso vascular central, comparte el sistema volume-view que mide temperatura de ingreso, y me va a graficar la curva temperatura-tiempo. Interpretada de la misma forma que con la se hizo con la termodilusión transcardíaca. Pero, al pasar por todo el árbol pulmonar, me ofrece otros datos que el SWAN no me ofrece. Por ejemplo, el volumen sanguíneo intratorácico y el volumen sanguíneo intrapulmonar. Es decir, podré calcular todo el volumen de sangre que compromete las cavidades cardíacas, las cuatro, más todo el tórax, o podré, me arrojará el dato que compromete el volumen sanguíneo solo intrapulmonar, sin tener en cuenta las cavidades cardíacas. Muy interesante es la medición del volumen cardíaco total al final de la diástole. Y este es el dato que siempre quisimos valorar y que el SWAN no lo ofrece. La cantidad de volumen a fin de diástole precarga. Entonces, si puedo tener volumen de fin de diástole de las cuatro cavidades, tengo un dato más certero sobre si a mi paciente le sobra o le falta volumen. El índice de permeabilidad vascular, con lo cual me puede advertir, a pesar de que me haga falta volemia, si tengo una permeabilidad vascular muy aumentada, quizás ese volumen que me falta no sea conveniente colocarlo ahora. Y el EGUI, o agua pulmonar extravascular, es la cantidad de líquido fuera de los vasos a nivel del tórax. También, muy importante, porque esto tiene una relación directa con la hipoxemia en los distrés. Entonces, no solamente tengo datos que me hablan sobre volemia o sobre precarga, sino datos que me hablan de su impacto a nivel respiratorio de oxigenación. Este es el sistema ya colocado. Se necesita el acceso vascular central, que podrá conectarse a un transductor de presión y medir presión venoso central. Y aquí tiene colocado el termómetro del sistema VolumView, por donde se va a inyectar el trazador. Y un acceso vascular arterial en la femoral, que en este caso está conectado al sistema VolumView, que va a leer el trazador cuando realicemos la termodilusión, y va conectado también al monitor. Si no coloco el sistema VolumView, y mi paciente no posee contraindicaciones, puedo colocar aquí un sistema FlowTrack, para analizar el volumen de variación sistólica, y calcular el gasto cardíaco. Estos son los parámetros hemodinámicos que podemos analizar actualmente. Gasto cardíaco, como lo hacíamos previamente, pero ahora podemos ver volumen cardíaco total al final de la diástole. Podemos ver agua pulmonar extravascular, índice de permeabilidad vascular, volumen sanguino intratorácico e intrapulmonar. Todos estos datos, ¿sí?, no nos ofrece el SWAN. Por supuesto, con este sistema, no puedo medir presión wedge, no puedo medir diferencia wedge arterio-pulmonar, no puedo estimar presión capilar pulmonar. Entonces, ambos métodos tienen pros y contras, y deberé decidir cuál de los dos métodos es el adecuado para mi paciente. Hay varios estudios donde se estimó cuál es el valor esperable de el agua pulmonar extravascular y del índice de permeabilidad vascular, y todos estos parámetros fueron estudiados en pacientes en circunstancias posoperatorias, donde se estima que el EGUI o el índice de agua pulmonar extravascular no debe superar los 7 mililitros kilo, y el volumen global al final de la diástole es entre 680 y 800 mililitros. Pero todos eran pacientes de posoperatorio. Cuando trasladamos a estos pacientes críticos, es como mucho más heterogéneo, y pareciera que estos valores podrían tolerarse un poco más elevados, sobre todo el agua vascular, el agua pulmonar extravascular. Vamos a decir dos palabras de estos nuevos parámetros hemodinámicos. El volumen global al final de la diástole es superior para estimar precarga que las presiones del llenador que medimos en el SWAN. Entonces, un volumen global al final de la diástole entre 600 y 800 mililitros es lo que esperamos. El agua pulmonar extravascular es un buen índice para tener en cuenta, para decidir continuar o no con fluidos. En un paciente con permeabilidad vascular normal, a medida que tengo presión hidrostática, y esto es extravasación de agua, a medida que aumento la presión hidrostática, se empieza a extravasar agua. Pero en un paciente con permeabilidad aumentada, o con permeabilidad muy aumentada, como puede ser el séptico, con mucha menos presión hidrostática, ya empiezo a tener extravasación. El agua extravascular pulmonar es la resta o la diferencia entre el volumen térmico total del tórax, menos el volumen intratorácico, nada más de sangre. Lo que me queda es el volumen de agua fuera de los vasos o extravascular. Este cálculo lo hace la computadora en forma automática. Entonces, este parámetro, que ya dijimos que es cercano a 7 mililitros kilo, y que en algunos casos se podría tolerar un poquito más, puede tener errores si hay resecciones pulmonares, obstrucción de la arteria pulmonar, o estoy usando PIP muy alta, ¿sí? Y en pacientes fuera de estas circunstancias, es muy útil para el pronóstico, para el diagnóstico, para guiar la terapéutica. Es decir, pacientes que aún estando en situación de hipovolemia, que aún necesitando una reanimación con fluidos, tienen tanta agua intrapulmonar, esto puede llegar a tener un impacto muy deleterio en términos de oxigenación. El índice de permeabilidad pulmonar, en realidad, es un valor indirecto. Se toma, ¿sí? Realizando, este, a partir del EWI, o del agua vascularita pulmonar, y del volumen sanguíneo pulmonar. Su valor normal es entre 1.3 y 3. Y estos son los parámetros que usamos actualmente, con sus valores de referencia. El índice cardíaco, el volumen cardíaco total al final de la diástole, ¿sí? Que el volumen sanguíneo intratorácico, y el volumen global al final de la diástole, que tienen la misma utilidad. ¿Sí? Agua pulmonar extravascular, índice de permeabilidad vascular, volumen de variación sistólica, Entonces, aquí tenemos todos los valores considerados objetivos. Este es un esquema básico de toma de decisiones. Vuelvo a repetir, esto es un algoritmo básico, hay que poner siempre en las circunstancias de nuestro paciente. Pero el primer parámetro que vemos es el gasto cardíaco, o el índice cardíaco. Si es mayor a 3, lo segundo que vemos es el volumen global al final de la diástole. Un índice de precarga. Tengo un gasto cardíaco mayor a 3, con un volumen al final de la diástole bajo, menor 8 de 50, y una agua pulmonar extravascular baja, a ese paciente le faltan fluidos. Y le voy a pasar fluidos, hasta que mi volumen global mejore. Ahora, si el índice cardíaco es mayor a 3, con bajo volumen global, pero tengo un agua pulmonar elevada, cuidado con los fluidos. Puedo intentar fluidos con precaución y no voy a elevar el volumen global al final de la diástole demasiado. Ahora, si tengo un buen gasto cardíaco, un buen volumen global al final de la diástole, y tengo un agua pulmonar menor a 10, ese es el paciente que no necesito hacer nada. Pero si el agua pulmonar es mayor a 10, con buen gasto cardíaco y con volumen global alto, ese paciente necesita diuréticos, y le pasaré diuréticos hasta que el volumen global esté dentro de los parámetros deseados. El EWIS, recuerden que tiene cambios lentos, no es que se va a modificar de una decisión a otra. El otro paciente es el que tiene un índice cardíaco menor a 3, con un volumen global menor a 8,50, y un EWIS bajito, y ese paciente necesita fluidos sin lugar a duda, hasta que aumente mi volumen global y me aumente mi gasto cardíaco. Si el gasto es menor a 3 y el volumen es bajo, pero con permeabilidad alta, este paciente básicamente no puede usar fluidos, por ahí debería usar directamente vasoactivos, y si uso fluidos con mucha precaución, con mucha, mucha, mucha precaución. Si el gasto es bajito, con un GDI, con un volumen global elevado, y con poca agua pulmonar, y bueno, este va a necesitar vasoactivos. Y si el agua pulmonar es elevada, van a necesitar vasoactivos y eventualmente diuréticos. Entonces, es bastante lógica la toma de decisión. Las indicaciones, bueno, actualmente estamos usando en cualquier paciente con shock, y para guiar el tratamiento de estos pacientes, sobre todo si el shock se asocia al síndrome de distrés respiratorio, o falla multiorgánica. Tiene contraindicaciones como la neurima de aorta, bypass femoral, estenosis de aorta, o utilización de ECMO. Deberé, al colocar el sistema mínimamente invasivo, tomar una decisión. ¿Voy a usar la onda de pulso para calcular variables, o voy a hacer realmente termodilusión transpulmonar? Si voy a hacer termodilusión transpulmonar, debo colocar el sistema VolumeView, y podría medir gasto cardíaco, agua pulmonar, permeabilidad, volumen global al final de la diástole, volumen intratorácico, todos los parámetros de los cuales acabamos de hablar. Si no voy a hacer termodilusión transpulmonar, podré colocar el sistema FlowTrack, y podré medir gasto cardíaco, que será calculado, no medido, el VBS, la variación de volumen sistólico, la variación de presión del pulso, y eventualmente resistencias, solo si tengo transductor de presión colocado en la parte venosa. Entonces, recuerden que estos pacientes deben tener un volumen corriente de 8 mililitros al kilo, ventilados en forma controlada, sin arritmia, sin frecuencias cardíacas que superen los 120. La interfaz visual de la plataforma B-1000 es muy agradable, y bastante intuitiva. Por un lado, nos grafica la curva de Frank Starlin, y nos dice en qué zona de la curva está nuestro paciente, nos grafica el volumen global al final de la diástole, con un corazón más o menos dilatado, y nos grafica las resistencias vasculares. También tenemos la permeabilidad vascular. Algunas conclusiones sobre lo que dijimos. La termodilusión transpulmonar es una técnica que nos permite medir la existencia de agua pulmonar en la cabecera del paciente, cosa que hasta hace poco no podíamos hacer. Permite estimar el grado de extravasación de líquidos, lo cual en los pacientes distresados es muy importante. ¿Y qué pasa en nuestros pacientes con sospecha o diagnóstico de COVID? La realidad es que todavía no tenemos datos certeros sobre la patente hemodinámica de estos pacientes. Sí podemos decir que habría que restringir la infusión de líquidos todo lo que sea posible. Reanimarlos enérgicamente, evitar el shock, pero siendo conservadores con los líquidos. Los pacientes COVID, los parámetros dinámicos, sin lugar a dudas, son útiles para valorar respuesta a los fluidos. Y sí tendré que tener algún parámetro de oxigenación, como lactato, variación de volumen sistólico, cualquier parámetro que me permita valorar oxigenación y respuesta a la infusión de fluidos. En términos de qué solución se debe usar, la verdad es que cualquier solución cristaloide se puede usar. Ringer lactato, electrolítica, solución fisiológica, solución fisiológica, quizás actualmente estamos eligiendo un poco más las soluciones balanceadas para evitar severas hipercloremias. De ninguna manera tiene indicado a estos pacientes coloides, ni dextranos, ni gelatinas, ni almidones, mucho menos albúmena. En términos de vasopresor, siempre de primera elección la noradrenalina y podrá ser de segunda elección la vasopresina, lo que se disponga en cada institución. Bueno, se recomienda en estos pacientes no usar inotrópicos, salvo que esté documentado la existencia de compromiso miocárdico, ya sea por monitoreo homodinámico invasivo o por ecocardiograma. Recuerden que el inotrópico que usamos actualmente es la dobutamina. No siempre poseemos milrinona. Y la dobutamina es un compuesto racémico, es decir, está compuesto por varios isómeros la molécula. Y uno de los isómeros de la dobutamina tiene agonismo alfa y antagonismo beta, es decir, es algo vasopresor y algo inotrópico, pero el otro isómero es antagonista alfa, por lo tanto genera vasodilatación sistémica. La dobutamina se considera un fármaco impredecible, es decir, imposible de predecir su respuesta. Por lo tanto, para usar dobutamina se debe hacer bajo monitoreo homodinámico para poder valorar la respuesta del paciente. En el 2009, con la gripe A, aprendimos que la miocardiopatía séptica era mucho más frecuente de lo que creíamos. Actualmente sabemos que hasta el 60% de los pacientes con un sofa elevado pueden tener algún grado de miocardiopatía séptica que se caracteriza por dilatación de las cuatro cavidades y que resuelve de 7 a 10 días, algunos autores hasta 30 dicen, posterior a la resolución del cuadro séptico. Hay afección miocárdica, con una fracción de eyección dividida, y lo que hace el diagnóstico de miocardiopatía séptica es la reversibilidad. Es decir, un ecocardio posterior a la alta debe demostrar que revirtieron las características de este paciente. Desde el punto de vista clínico, puede presentarse como falla diastólica izquierda, falla sistólica izquierda, o falla derecha. Por supuesto, la más frecuente en el estudio es la falla diastólica del lado izquierdo. Y éstas se podrán encontrar combinadas. La prevalencia, como le dijimos, hasta en el 60% de los pacientes con sepsis puede tener algún grado de hipoquinesia o algún grado de dilatación de cavidades. Así que es muy frecuente. No todas tienen expresión clínica. Sí se relaciona directamente con el SOFA del paciente. A mayor SOFA, mayor posibilidad de miocardiopatía séptica. Desde el punto de vista fisiopatológico, hay varios eventos que pueden condicionar esto. Alteración del flujo coronario, la respuesta inflamatoria, y el compromiso de la microcirculación. Y es aquí, si bien todavía no lo tenemos totalmente documentado, donde nos preocupa el COVID. Ya sabemos que el COVID a nivel del pulmón genera micotrombosis. Entonces, existe la posibilidad de que se comporte en forma parecida a nivel cardíaco y que la miocardiopatía en estos pacientes sea más frecuente de lo habitual, como vimos en la miocardiopatía viral por gripe A. Entonces, si bien todavía no hay datos sobre esto y no conocemos mucho sobre la patente hemodinámica de esta nueva afección, no sería loco que estos pacientes tengan monitoreo hemodinámico para poder valorar todas estas circunstancias. Entonces, ya dijimos que es multifactorial el impacto que tiene la sepsis en mi corazón, donde también toma importancia la estimulación adrenérgica. Dijimos que las catecolaminas son lesivas para el miocárdico. Como conclusión final, podemos decir que la reanimación siempre debe estar guiada por monitoreo hemodinámico y estos nuevos parámetros que me permite hacer la termodilusión transpulmonar, el volumen global al final de la diástole y el agua pulmonar extravascular, son de suma utilidad para la toma de decisiones. La termodilusión transpulmonar necesita menos entrenamiento para su colocación y para su interpretación que el swangang. El swangang necesita una curva de aprendizaje que no es tan rápida. Tener en cuenta, cuidado con los fluidos en los pacientes con distrés y ahí el agua pulmonar es de mucha utilidad. Reanimación con cristaloides, no usar coloides en los pacientes COVID y prácticamente en ningún paciente. La noradrenalina como primera elección de vasopresor. El uso de inotrópicos, dobutamina y milurinona, solo con monitoreo hemodinámico, nunca en forma empírica. Y los pacientes con enfermedad grave por COVID tienen más miocardiopatía. La verdad es que todavía no lo sabemos, lo que sí, si tenemos uno de estos pacientes con shock, deberemos poner monitoreo hemodinámico para poder tomar las decisiones en forma más adecuada. Muchas gracias.